Estamos recibiendo hoy, tenemos el gusto de recibir al señor jefe del servicio penitenciario bonaerense que está recorriendo la provincia y conociendo, intercambiando opiniones con los operadores sobre las unidades penitenciarias, en el caso de Necochea, sobre Batán. Bueno, en principio, ¿cuál es la situación en general de las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires que están a su cargo? Bien, inicialmente, si me permiten, quería agradecerle especialmente al señor presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial, el poder contar con este ámbito institucional de diálogo e intercambio de ideas con magistrados y funcionarios del fuero penal, justamente para abordar la problemática del sistema carcelario, que hoy por hoy está integrado por 57 cárceles, 44.400 personas forman parte del sistema carcelario y es fundamental que podamos a nivel institucional generar estos espacios de diálogo e intercambio de ideas para abordar una agenda de trabajo y ver cómo continuamos justamente trabajando para cumplir los objetivos que hacen al bien común, ¿no? Es un número muy importante de unidades carcelarias que hay, de manera que debe haber realidades diferentes. En principio, lo consultamos sobre cuál es su visión acerca de la unidad penitenciaria número 15 de Batán. Bien, es una unidad penitenciaria que, como el resto de las unidades penitenciarias, en las cuales se viene trabajando, no solamente para aumentar las plazas, sino para abordar algunas obras que no necesariamente están relacionadas con plazas, como puede ser, por ejemplo, sistemas de tratamiento de fluentes cloacales, mejoramiento de cocinas, conexiones de gas, diversos arreglos y mejoras que hace muchos años estaban postergadas y que esta gestión tuvo que llevar adelante. Por otra parte, es una aspiración de la gestión que, al finalizar estos cuatro años, podamos contar con 3.000 plazas más. Es decir que, en estos cuatro años de gestión, habremos inaugurado o ampliado cerca de 3.000 plazas. plazas, sin ir más lejos, hace 20 años aproximadamente, se inauguró la última cárcel grande, que fue la de General Alvear, para 1.500 personas. Con lo cual, nosotros, en cuatro años, el poder haber ampliado 3.000 plazas es un esfuerzo muy grande del Estado provincial y apreciamos humildemente que son ejes de trabajo que deben permanentemente estar en la agenda del Estado provincial para que no se acumule tanta cantidad de gente y sobrepoblación en las diferentes unidades y que a nivel de infraestructura penitenciaria estemos en las mejores condiciones.